¿Qué onda? Continuamos en nuestra serie en Génesis. Estamos en el episodio número 43 y este es el capítulo 33 de Génesis, parecido a algunos otros capítulos que hemos tenido. Este es más breve porque no hay tanto contenido didáctico. Sin embargo, es una historia igual, súper importante al desarrollo de la historia de Israel. Y hay demasiado ahí para aprender en cuanto a las relaciones intrapersonales. Entonces, si no estás en nuestra comunidad de Patreon, puedes sumarte. A partir de un dólar hay varios beneficios. Ya está terminada la Masterclass de Jesús en la Cruz. Estoy, la verdad, muy emocionado con cómo salió. De hecho, creo que lo voy a convertir en un libro porque creo que sí fue muy útil y las respuestas que he tenido de los que han tomado la clase ha sido muy positiva. Entonces, y también, como ya lo he dicho, está disponible mi libro, El hermano del Hijo de Dios. Leo el capítulo y después lo consideramos juntos. Dice, cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venían cuatrocientos hombres con él. Entonces, dividió a los hijos entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea, con sus hijos después, y a Raquel y a José en último lugar. Entonces, Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo siete veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Echándose sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces, se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después, José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esa muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Hallar gracia delante de tus ojos, mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío. Sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no te ruego, no, te ruego que si ahora he hallado gracia en tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como el que ve el rostro de Dios. Si me has recibido, favorablemente, acéptate, ruego, el presente que se te ha traído. Pues Dios me ha favorecido, porque yo tengo mucho. Y le insistió y él aceptó. Entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos. Yo iré delante de ti. Pero le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que se están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día los rebaños morirán. Adelántese ahora, mi señor, a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor en seguir. Y Esaú dijo, permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Ahí ello gracia entre los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a seguir y Jacob siguió hasta Sekut. Ahí identificó una casa e hizo cobertizos para su ganado y por ese lugar le puso por nombre Sekut. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem y que está en la tierra de Canaán cuando vino de Padam Aram y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas. Y ahí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Padre, te pido que nos hables. Y ahora oro específicamente por aquellas personas que están en conflicto o separación con algún ser querido. Padre, te pido que traigas reconciliación. Amén. Una de las cosas más difíciles que puede haber es cuando hay tensión familiar. Y ya si has visto todos los videos, tenemos 43 mensajes donde uno de los temas principales ha sido el conflicto familiar. Es uno de los megatemas de Génesis que Dios usa a personas disfuncionales con familias disfuncionales. Pero cuando vemos Génesis, no solamente vemos los malos momentos, aunque son muchos. También de repente vemos momentos bien hermosos y bien agradables. Y ese definitivamente es uno de ellos. La reconciliación entre dos hermanos que previamente estaban peleados y en enemistad. Entonces, no sé tú, pero a mí, yo tengo 34 años, pero de repente siento que tengo 44 años. Y una de las cosas que he visto que antes hablaba mucho, en mis 20s tenía un chorro de amigos, en los principios de mis 30s también. Y algo que decía un poco de manera burlesca, es que decía que para los 40 años, los hombres tienen dos amigos y trabajan con uno de ellos. Entonces, si perdieran ese trabajo, pierden a ese amigo y el otro es su perro. Lo decía en broma, pero realmente los estudios son que de los 30 a los 40 años hay un cambio en la mayoría de hombres donde pasan de ser muy sociales y tener muchas amistades a tener un núcleo muy pequeño. Obviamente no todos, pero sociológicamente eso es un patrón que se puede medir. Y algo que he visto conforme he crecido es la importancia de la familia. De hecho, una de las cosas que me frustra es que personas malinterpretan lo que Jesús dijo que quien me quiera seguir tiene que odiar a su padre y a su madre. De hecho, uno de los comentaristas o los pastores que he escuchado mucho en esta serie Preparando Génesis toman lo que sucede en Génesis para decir que tu máxima alianza es a la familia de Dios y no a tu familia sanguínea. Y a lo mejor hay cierta verdad en eso, pero cuando lo dices de esa forma le resta mucha importancia a tu familia sanguínea. Cuando Jesús dice que si no odias a tu padre y a tu madre no eres digno de seguirlo, eso es justo después de que dice que el evangelio va a dividir y va a haber padre contra hijo y va a haber suegra contra nuera y va a haber ese conflicto familiar. Ahora, si tu familia te ha despreciado por ser tu cristiano, entonces ya no está en ti. La Biblia dice que en cuanto sea nuestra responsabilidad busquemos vivir en paz con todos. Entonces, si ellos te hacen a un lado no hay mucho que se pueda hacer. Deberías de seguir amando y así. Sí, pero Jesús dice eso en el contexto de que no puedes intentar caerle bien incluso a tu familia a expensas del evangelio y creer que puedes ser un discípulo de Jesús. No habla de un desprecio. De hecho, una de las críticas más fuertes que tenía Jesús hacia los fariseos es que decían ustedes hablan de diezmar y de ayunar y que de apoyar a sus padres que están en la tercera edad que no pueden proveerse para sí mismos. Incluso dice ¿qué les pasa? Que le juran a Dios el dinero. Dios, se vaya a dar esta cantidad de dinero y sus papás se están pasando hambre. Para Jesús era más importante al parecer que tus papás estén atendidos a tu desempeño en la sinagoga, en su contexto. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque te darás cuenta si eres joven y a lo mejor te has dado cuenta aunque seas joven y conforme eres más grande te vas dando cuenta que tu familia sí debe de tener una importancia muy grande en tu corazón. Que sí deben de ser las personas más importantes para ti. Eso es algo que he visto mucho. Siempre he tenido una relación muy cercana con mi papá pero con mi mamá cada vez ha sido más y más íntimo. Yo era esa persona de adolescente que decía mi mamá no me da permiso de nada mi mamá no me celebra nada mi mamá era muy estricta creciendo cuando yo me estaba criando y ahora veo en mi mamá una figura tan constante y un pilar y me doy cuenta como que ah, no manches con razón en la cultura hispana hay un cariño tan profundo por la mamá porque la mamá sí resulta ser un pilar y una columna en tu vida. Espero que ese sea el caso para ti y sé que en Latinoamérica probablemente sea el caso para la mayoría. ¿Qué sucede cuando hay un conflicto familiar? ¿Qué sucede cuando pierdes una relación que para ti era significativa? Tan significativa como un hermano como un padre como un primo como un tío eso sucede demasiado que de repente se pelean por no sé muere muere el patriarca o la matriarca y deja un terreno y de repente todos los hermanos se pelean y ya no nos hablamos con ellos ¿por qué? Eso es triste pero otra cosa que es triste es que de repente pareciera inevitable lo que yo veo lo que yo veo en esa historia es un conflicto que fue tan profundo que Jacob le faltó al respeto a Esaú de la forma más vil y despreciable y Esaú estaba planeando cómo matar a su hermano eso no solamente es un conflicto conflicto familiar eso es un conflicto familiar de proporciones catastróficas ¿y cómo cómo se cierra la historia? con amor con abrazos con besos con respeto ese es el punto de ese mensaje Dios puede traer reconciliación a esas relaciones que se han perdido no siempre y no todas pero Dios puede traer reconciliación a esas relaciones tan valiosas y si Dios pudo hacerlo con Jacob y Esaú lo puede hacer contigo vuelvo a leer el pasaje y nada más hubo algunas anotaciones dice que Jacob vio a Esaú que venía con 400 hombres había mandado espías y le dijeron hey prácticamente tu hermano viene con un ejército y la última vez que había visto a su hermano su hermano había jurado matarlo entonces lo ve con un ejército y lo que vimos en los últimos dos mensajes era esa lucha con Dios a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar cuando vea a su hermano entonces es algo que en mi opinión parece muy cobarde a lo mejor tiene algún sustento cultural pero manda a sus hijos de los menos cercanos a los más íntimos entonces manda a los hijos de sus siervas con la sierva manda a los hijos de su primera esposa con su primera esposa y luego con Raquel la esposa que él amaba con su hijo que era el hijo que él más amaba se quedó con ellos bueno al parecer los mandó justo antes de él ¿por qué hace eso? no lo dice explícitamente pero al parecer es para que los primeros en llegar sufran la ira de Esaú y los demás puedan huir como digo suena muy cobarde pero a lo mejor no es así a lo mejor hay alguna otra razón ciertamente esos primeros hijos que manda son más grandes entonces a lo mejor pudieran ser más dados a negociación y a descifrar en qué plan viene Esaú no lo sé el caso es que en versículo 3 dice que llegó con su hermano y se inclinó hasta el suelo siete veces aquí vemos algo que no hemos visto en Jacobas ahorita eso tampoco lo vimos con su con su suegro Jacob se humilla por primera vez esto es el resultado de haber luchado con Dios cuando Dios se te enfrenta y tienes esta lucha en tu alma con Dios el resultado inevitable será la humildad la humildad no se alcanza demeritando tus logros Jacob sabía sus logros de hecho va a hablar de cómo Dios le había bendecido la humildad no se alcanza hablando mal de ti o teniendo una noción negativa de ti mismo la humildad se alcanza cuando ves a Dios cuando luchas con Dios cuando te acercas a Dios con tus inseguridades y tus incertidumbres y ves la magnitud de Dios el resultado será la humildad me hace pensar en Job que cuestionaba a Dios Dios ¿por qué? Dios ¿por qué? ¿por qué? Dios se revela y le muestra su grandeza dice ahora entiendo que estaba hablando de cosas demasiado grandes para mí la única forma de alcanzar la humildad es tener una revelación de quién es Dios esa es mi oración esa ha sido una temporada en mi vida donde mi oración ha sido Dios no veo la humildad que debo de tener en el corazón ahora ¿cómo se consigue esa humildad? digo entonces yo soy una terrible persona a lo mejor vemos eso un poco en Pablo que cuando él empezó dijo que era el último entre los apóstoles y termina al final de su vida diciendo que es el peor de los pecadores entonces vemos esta progresión de dentro de los chidos soy el menos chido a soy el peor de los pecadores pero no creo que es tanto eso la humildad entra en correlación con tu revelación de Dios la humildad es correlacionada es proporcional a tu revelación de quién es Dios cuanto más grande sea Dios para ti más humildemente tratarás a las demás personas eso es lo que vemos en Jacob que se humillan y empiezan a abrazarse y a besarse y a llorar toma un segundo nada más en todo el caos y todas las cosas negativas que hemos visto en Génesis decir wow que bonito momento y una vez más eso es algo que yo yo le pido a Dios para tu vida es algo que yo le pido a Dios para cualquier persona que está en una etapa de conflicto familiar puedan tener esta esa dulce reconciliación entonces Saúl le pregunta dice ¿quiénes son todos esos? obviamente impactado que Jacob se fue sin nada acuérdate que durmió sobre una piedra porque no tenía o sea se fue sin nada y llega con ganado llega con familia llega muy muy rico dice ¿qué pasó? y una vez más vemos su humildad aquí dice dice ¿qué son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo una vez más ¿cuándo hemos visto a Jacob hablar así? originalmente lo vimos si tú me bendices yo te voy a dar el 10% de lo que me das ahora dice todo lo que tengo es un regalo de Dios y yo hermano soy tu siervo y les recuerdo el capítulo anterior Jacob había mandado regalos entonces le pregunta ¿y qué plan con esos regalos? y es cuando Jacob dice Dios me ha bendecido mucho es un regalo para ti quise hallar gracia dice en versículo 8 ante los ojos de mi señor y Esaú le dijo tengo bastante hermano mío que lo tuyo sea tuyo ahora algo que me gusta mucho de esto es muy sutil pero te recuerdo que Esaú no recibió una bendición como la recibió Jacob y aunque no recibió una bendición de parte de su papá Dios de todos modos lo bendijo y ese es otro megatema de Génesis que vemos que aún las personas que no lo merecen o algunas las personas que no son las bendecidas terminan siendo bendecidas porque Dios es tan grande y tan bueno que es capaz aún de bendecir a aquellas personas que no son los hijos de la promesa o los hijos de la bendición por verlo así vimos un poco eso cuando Abraham tuvo que correr a su hijo mayor y estaba muriéndose Ismael y se revela un ángel a su mamá a Agar y le dice haré de tu hijo una nación fuerte también como Dios bendice aún a aquellos que no son quizá la primera línea de bendición no sé cómo decirlo y después Jacob le insistió que si toma los regalos y si si aceptó Esaú que veo otro principio que es cuando eres generoso insiste en la generosidad eso es algo que a lo mejor yo tengo que aprender yo soy el tipo de persona que no te apures yo te ayudo no me ayudes ah ok está bien la gran mayoría de personas tienen su ego que van a batallar para aceptar algo Esaú no lo necesitaba pero lo que yo he visto es que normalmente cuando ofreces ayuda la primera vez lo van a rechazar creo que es importante aprender en el tacto a no decir es obvio que necesitas mi ayuda por favor porque eso una vez más sería orgullo pero insistir no para mí sería un honor ayudarte para mí sería un privilegio darte eso dame a mí la oportunidad dame a mí el regalo de bendecirte con esto entonces Jacob insistió y pudo recibir esto Esaú pero le dice esto y quiero enfocarme en esa frase dice Jacob le respondió no te ruego que si haya dado gracia ante tus ojos ahí vemos eso es para mí eso es una bendición para mí poder darte a ti tomes el presente de mi mano porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios voy a regresar a esto al final pero a grandes rasgos lo que vemos es que después de que después de que Jacob tiene un encuentro con Dios empieza a ver a las personas de manera diferente como digo eso va a ser mi punto final entonces la historia termina con Esaú diciéndole hey vámonos juntos y Jacob le dice no vamos a tu paso y de hecho llega a otro lugar y ya no vemos en la historia que es cerca a lo mejor fue intencional eso sin embargo lo que veo es que aunque hubo reconciliación no eran como amiguis porque no lo habían sido antes antes de entrar en en conflicto no es como que tenían una relación súper íntima entonces hay reconciliación pero la reconciliación no significa que necesitas ser bien amiguis hay veces que la reconciliación simplemente es estar en un estado de paz después de haber estado en un estado de enemistad pero no significa que se tiene que que forzar esa relación a que tenga un nivel de intimidad que no tiene antes ahora sé que esto está hablando de familia pero quiero desviarme un poco de familia hay muchos escuchando eso que quizá tuvieron una relación una amistad que se fracturó a lo mejor no necesitas restablecer el mismo nivel de intimidad que había antes a lo mejor basta con simplemente dejar de tener este conflicto mi esposa tuvo esto hace poco había una persona que escuchó que había dicho unas cosas negativas y eirió a mi esposa entonces mi esposa me decía ay es que no la quiero ver ni en en pintura y para ella era bien difícil y esa persona la citó y mi esposa no sabía si ir o si no ir y fueron y esa persona le pidió perdón y pudo haber una reconciliación y ahora son personas muy íntimas son amistades pero sí a lo que llego es hay veces que hay tensión en amistades o en relaciones y no siempre va a haber reconciliación pero cuando lo hay qué hermoso es qué bonito es ahora el hecho que haya reconciliación una vez más no significa que se va a restablecer la intimidad que una vez hubo y a veces ni siquiera es necesario simplemente la paz de saber ya no tengo nada en contra de esa persona es un regalo que dios da entonces prácticamente Jacob se establece y empieza a comprar terreno primera vez que vemos que los patriarcas hacen eso ni Abraham ni Isaac habían comprado terreno más que la tumba para Sara y deja hablar de eso Jacob le dice a Esaú te trato así porque en tu rostro veo el rostro de Dios el resultado de haber tenido un encuentro con Dios es que empiezas a ver a las personas diferentes y empiezas a ver tus interacciones con otras personas indirectamente relacionadas a tu relación con Dios lo que quiero decir es honesto es que Dios ve la forma que tratas a los demás profundamente personal en el aspecto negativo cuando cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos Jesús se le aparece y dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Dios toma tus interacciones negativas con los demás de manera personal y de la misma forma Dios toma tu gracia y tu amor hacia las demás personas también de manera personal Jesús le dijo a sus discípulos los que van a entrar al reino de Dios son aquellas personas que me alimentaron me visitaron en la cárcel que subieron conmigo que me acompañaron y los discípulos dijeron ¿cuándo te acompañamos a la cárcel? ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿cuándo te visitamos en la cárcel? cuando lo haces a uno de los más pequeños Dios toma tu trato de las demás personas increíblemente personal y una forma indirecta de honrar a Dios es honrar a los demás una forma indirecta de ser generoso con Dios es aprender a ser generoso con los demás una de las cosas más hermosas que puede ser honrar para honrar a Dios es reconciliarte con aquellas personas de hecho dice Jesús que si quieres llevarle un regalo a Dios y te acuerdas en el camino que estás peleado con alguien ve y reconcíliate con esa persona la reconciliación es un regalo divino y cuando se encuentra es hermoso tomó años Jacobo subió fuera de casa 20 años estoy seguro que si Jacobo hubiera llegado a los 6 meses con regalos le hubiera dicho perdóname Esaú lo hubiera matado o sea todo es en los tiempos de Dios pero sí la forma que tú tratas a los demás Dios lo tomará de manera personal el amor dices sí pero Dios no me falla la realidad es que independientemente de que esa persona sea merecedora o no de tu cariño y tu afecto Dios lo va a tomar de manera personal y si es una persona que no merece tu cariño que no merece tu afecto que no merece tu honra y tu respeto con más razón Dios va a decir wow estoy dispuesto a a honrarme amando a alguien que no era fácil amar qué chido ya es por tu tiempo Dios en día porque no merece tú tú te as tu as